Señorita, se acuerda nuestra primera cita Estaba tan nervioso y usted estaba tan bonita Cuando la conocí, era toda una princesa Y ahora quiero decirte, no sales de mi cabeza Mi doncella, la más bella, la más linda de este mundo No te dejo de pensar ni siquiera en un segundo Me hundo si no estás a mi lado Estoy enamorado de lo mejor que mi vida ha pasado Sus ojos, sus labios y todo lo que tiene Me hace sentir muy bien y hasta logran que yo vuele pues Quiero decirte mi princesa Voy a hacer una historia como la de Romy y Julieta Quiero decirte que voy a hacer todo De cualquier modo estaré contigo porque tú eres mi todo Y quiero probar tus lindos labios Solo me duermo para soñar que estamos casados Yo sé que tú también me quieres Y que también con mi me amas como soy Solo tú te robas en mi corazón Si no estás a mi lado muero de dolor Yo sé que tú también me quieres Y que también con mi me amas como soy Solo tú te robas en mi corazón Si no estás a mi lado muero de dolor Ya casi dos años no paras de impresionarme Neta no sé cómo le haces pa' enamorarme Solo sé que me saqué la lotería al encontrarte Y te aseguro que nunca dejaré de amarte Eres mi luz, mi ilusión, tú eres toda mi razón Te amo con todo mi corazón Elevas la pasión que hay entre tú y yo Gracias a Dios te tengo junto a mí Solo contigo me siento feliz Me gusta verte reír Y más cuando ves por mí Mi reina Tú curas todas mis penas Me gustas hasta cuando tú reniegas Gracias porque no eres como todas las viejas Te amo mi reina Yo sé que tú también me quieres Y que también con mi me amas como soy No solo tú te robas en mi corazón Si no estás a mi lado muero de dolor Yo sé que tú también me quieres Y que también con mi me amas como soy No solo tú te robas en mi corazón Si no estás a mi lado muero de dolor Jera MC Miguel Velázquez Producido por el GOMC